Hola chicas, bienvenidas en el video de mi mami Bienvenidas chicas, vamos a hacer un color con esos dos acrílicos que les mostré Uno es el color burgundy y el otro es un rojo El burgundy tiene un poco de destellitos, esos colores los conseguí en Seavey Nails Y combiné los dos para que el burgundy se hiciera como más, un color más claro Y lo combiné con el rojo porque no quería que perdiera la tonalidad en rojos Porque si le hubiera puesto blanco se hubiera hecho como un rosado y no era lo que quería Entonces los combiné el rojo y el burgundy para poder conseguir este color Estas uñitas van a ser en efecto mate como miraron al inicio del video Y lo único que hice fue preparar mis uñas, pegar mis tips Estos tips recuerden que ya vienen cortados, ya vienen perdón en estileto Ya solo los corto para hacer la punta cafin Y lo único que estoy haciendo es poner el color Este color que yo preparé en los cuatro deditos pero en el dedo del anillo Estaré poniendo un capuchino También todos mis acrílicos que yo estoy utilizando en este video son de Seavey Nails En la cajita de descripción estará la información de la tiendita para quien guste ordenar Recuerden que pueden ordenar por teléfono y también pueden llamar o mandar un mensaje de correo Un correo, perdón, ahí dejaré el enlace al correo Ellos no tienen página chicas y chicos, ellos no tienen una página donde ustedes puedan ver sus productos Pero pueden llamar y ordenar chicas lo que más o menos yo utilizo Y así lo pueden ordenar como el color burgundy, el color rojo, el color cappuccino, el acrílico transparente, monómero, etc Como aquí ustedes están viendo que yo voy a encapsular mi set, lo voy a hacer con el acrílico transparente También algo bien rapidito que me han preguntado mucho No se ocupa licencia chicas y chicos para ir a comprar a la tiendita No ocupan licencia, ustedes pueden ir y comprar como si fueran a cualquier tienda, ok? Así es que pues yo lo único que estoy haciendo es encapsular todo, todo mi diseño Para que yo pueda limar más a gusto sin preocuparme que me voy a traer el color Y como ven empiezo limando con mi lima los laterales para que la forma se mire más recta Y más derecha y recta Y lo que hago es limar los lados Jalo como pueden ver muy cuidadosamente, solo que el video está muy adelantado Pero jalo muy cuidadosamente la piel para que se desprenda de acrílico Y pueda entrar mi lima más arriba sin lastimarla Claro que como ustedes están mirando, mi dedo está haciendo el que, la barrera Para que yo no lime o mi lima no entre más arriba y yo lastime Aquí yo quiero darles un tip, me preguntan mucho que quieren tips de cómo limar con la pulidora Ustedes están mirando como mis dos dedos se están apoyando en mi otra mano Así es la manera en la que yo voy a tener el control de mi pulidora Para poder tener la fuerza de que no se me vaya para un lado o para el otro Y poder tener mayor control Deteniendo mi mano y mis otros dos dedos deteniéndola con mi mano Así como ustedes están mirando en pantalla, chicas Es como yo me tomo mi, es como yo agarro, perdón, mi pulidora con más precisión Para que yo pueda sentirme más segura a la hora de limar Aquí vamos a hacer un diseñito, ya limpie las uñas y todo Y vamos a hacer un diseñito porque aquí estas uñas A mí me las pidieron para un prom Igual son muy elegantes y pueden utilizarse para la ecuación que ustedes quieran No necesariamente tienen que ser para un prom Son colores que podemos utilizar para cualquier fiesta de noche Y aquí yo estoy haciendo estas líneas con gel Y no apliqué nada, no apliqué base, no apliqué nada Simplemente estoy haciendo las líneas así con el color de gel de Yelixir En color blanco con este puntero así largo Estos punteros largos son muy muy buenos Nos facilitan mucho el trabajo de delinear Porque nos ayudan a hacerlo más fácil con un solo trazo Nos dejan moldear mejor Intentenlo chicas, no tengan miedo y verán que lo van a lograr Aquí lo único que voy a hacer ahora es delinear todo alrededor la uña Porque no sé si les platiqué Pero ella, mi clientecita, mi amiguita me trajo una foto Y lo único que estamos haciendo es tratar de recrearla Lo más parecida posible Aquí voy a limpiar un poquito donde me salí de las líneas Con mi pincel mojado en monómero Y trato de limpiar Pero no me preocupo tanto porque toda la parte del medio Llevaba en la foto decoración Así es que no me preocupé Ya después de que cubre de lámpara voy a aplicar este gel Este, perdón, esmalte en mate Es solamente esmalte, no ocupa lámpara Y deja un terminado mate hermoso Ahí ustedes pueden mirar en pantalla Y después voy a regresar con el acrílico que preparé Para darle el toque mate Ya después de que están mis uñas pulidas y limpias y limadas Entonces ya regreso a poner una capa como en técnica rusa Para dejarlas ya así Y que se mire ese efecto mate que estoy buscando Me encantó, me encantó como quedaron al final las fotitos del resultado Y pues solamente es muy mojado su pincel Lo deslizan muy suavemente con muy poco producto Solamente para dejar una capa muy pequeña De lo que es el color Y que ya quede uniforme y mate Aquí pues voy a realizar una rosa en acrílico blanco Me encantó como me quedó la rosa Porque yo estuve mirando una rosa de una chica en el Ah, y hablando de la página de mis fans Chicas, vieran qué emoción y agradecida estoy con Sarai Muchísimas gracias Ella creó una página de fans de Carolina Aguirre Muchísimas gracias hermosa Fue una emoción tan grande, un impacto Muchísimos sentimientos dentro de mí Hasta las lágrimas derramé Cuando lo vi Que yo nunca esperé ni imaginé llegar a tan lejos Muchísimas gracias Dejaré el link a esa página de fans de Carolina Aguirre Por si gustan pasar por allá Estarán recibiendo apoyo de muchísimas compañeras Y compañeros que saben hacer su trabajo En la perfección Y nos van a estar dando consejos también Y nos estaremos apoyando mutuamente unas con otras Y pues muchísimas gracias mi hermosa Por haber realizado este tan hermoso detalle para mí Y pues ahí es donde yo miré una fotito de una flor hermosa Y la estuve estudiando la fotografía Y fue como yo recreé esta flor Es un poquito diferente a las otras que hago Porque los pétalos en vez de irse encontrando Los fui acomodando en tipo caracol En vez de que los pétalos se encontraran Y me quedó más Siento que me quedó más bonita Muchas gracias por compartir sus trabajos por ahí Ya vieron a mí me sirvió Así le pueden servir a muchas Así es que recuerden de pasar a darle me gusta A esa página que recreó mi hermosa amiga Aquí como vieron quedó mate la uñita Porque todas iban a ser mate Pero aquí voy a pegar las piedritas que les había comentado Por eso no me preocupé tanto Que quedara un poco manchadita de en medio Porque yo iba a aplicar las piedras Y se iba a tapar Así que perdón por los mensajes Mil disculpas por los mensajes Que me están llegando Chicas ustedes saben que grabo con mi teléfono Así que perdónenme la vida Pero este Y también aquí me estoy saliendo de enfoque Y no este No pudieron mirar mucho Así que le borré ese pedacito Pero ahí está Solamente estoy pegando piedritas mis chicas Me encantó el resultado Quiero decirlo Lo pensé para grabarlo Porque sentí que iba a ser algo Que muy común Que casi la mayoría Ya de mis videos muestro Pero al final me gustó mucho Y espero que a ustedes también les haya gustado Son unas uñitas para una graduación Pero igual la pueden usar Para cualquier fiesta de noche Me encantó como quedaron en mate Resaltó la flor muy bonita Y las piedras Así que pues espero que a ustedes También les haya gustado Que pasen por allá A mi página Donde hicieron el club de fans De Carolina Aguirre Y le den suscribirse por allá también Y estaremos apoyándonos todas mutuamente Así que gracias Gracias de corazón a todas Les mando muchas muchas bendiciones Y espero que este pequeño diseño les guste Las dejo Las miro pronto pronto en otro videito Adiós 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 Adiós